Hola, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Andréa Lavanzat y esto es La Noticia al Punto. Ahora, en las noticias locales... Demanda anular la candidatura de Ricardo Sheffield. Participantes de la organización Ciudadanos Artos solicitó al Tribunal Electoral Local que se revise la legalidad de la candidatura del anterior alcalde, puesto que éste se encontraba en un proceso de selección con el PAN por la alcaldía de León y terminó siendo parte del partido Morena. Sheffield invitó a los simpatizantes del partido Tricolor para poder pedir el voto útil. Los ciudadanos priistas rechazaron esta petición en una carta firmada por varias personas seguidoras del partido que radican en diferentes municipios del estado. En esta carta se menciona que Sheffield pelea de forma cerrada obtener el segundo lugar de las preferencias electorales de los ciudadanos, junto con Gerardo Sánchez, siendo él un aspirante del PRI. Para los simpatizantes, los cuales firmaron una carta abierta, la cual está circulando en las redes sociales, Sheffield toma un rol oportunista y le niega su posibilidad de poder representar una alternativa política, todo esto gracias a su pasada participación panista. Esto ocasionó una dura respuesta, ya que se comentó que la falsa de ética y traición de su pasado se podría repetir. Además, aproximadamente 40 personas firmaron reconociendo que Sheffield no es opción viable y mucho menos válida para gobernar el estado de Guanajuato. También se comentó en la carta de Sheffield, no es garantía de lealtad a un pueblo que necesita más que un candidato ávido de protagonismo y que tiene como única meta servirse de las prebendas de la traición. Pasando a otra noticia local, el grupo Bosch abría planta en Guanajuato. La fábrica Bosch se dedica a la fabricación de componentes electrónicos y cerebros de mando para el sector automotriz. La inversión será de 120 millones de dólares. La inversión la dará a conocer el presidente Enrique Peña Nieto con la canciller alemana Ángela Merkel y directivos del grupo Bosch durante la Feria Tecnológica para la Industria que se llevará a cabo en Hannover, Alemania, la siguiente semana. El gobernador Miguel Márquez informó que estará presente en la presentación de la inversión que viene para Guanajuato, que generará 1.200 empleos. El Festival Internacional de Cine en Guanajuato participará en Cannes. El programa especial de cortometrajes de Cannes, The Most Unique of Mexican Stories, presentará la película realizada por seis cineastas quienes viajarán a Cannes. Además de presentar sus documentales, estarán contemplando su profesión asistiendo a talleres, conferencias y realizando networking con distribuidoras y festivales del mundo, para que puedan promocionar sus películas en más países. La vigésima primera edición del Festival Internacional del Cine en Guanajuato se llevará a cabo del 20 al 29 de julio del 2018 en San Miguel de Allende y Guanajuato Capital. Ahora, en las noticias nacionales, ganador del premio Nobel advierte que la gestión de AMLO podría llevar al país al desastre. El ganador del premio Nobel de la Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, afirmó que el día de hoy que el triunfo de AMLO en las elecciones daría motivos para estar preocupados. Creo que hay razones para estar preocupados con la elección de López Obrador. Ojalá los mexicanos que tienen tiempo todavía para entender lo que se va a jugar en estas elecciones, que miren el caso de Venezuela, que miren el caso de Cuba, que miren el caso dramático de Nicaragua o de Bolivia, y vean a dónde puede conducir a una sociedad la irresponsabilidad electoral. Todavía hay tiempo, queda, digamos, un espacio para que los mexicanos sopecen lo que está en juego y ojalá ese gran país que es México no se suicide eligiendo a un demagogo y a un populista irresponsable. Ahora, pasemos a la sección de deportes. En la ida, el triunfo de Morelia fue robado por el Toluca. En el Estadio Morelos, el día de ayer, el Toluca pudo mostrar la razón por el cual fueron líderes en la clausura 2018. El marcador final en el partido de ida de los cuartos de final fue un 2-2. De esta manera, pudo salvar un empate en contra del Morelia con un marcador de 2-2 en el partido de ida en los cuartos de final este 2018. Al parecer, todo está a favor del Toluca. Sin embargo, Morelia no será un equipo fácil a pesar de estar visitando la bombonera. Pasando a otra nota deportiva, en la clausura 2018, Tigre le gana 2-0 a Santos de la Una. El entrenador Dante Siboldi sacó al equipo de Santos con una estrategia ofensiva, lo cual ocasionó mucha actividad a la mitad de la cancha creando así peligros de gol. En un tiro libre, Ayala pudo recibir el balón y de esa manera colocar el 1-0 en el fondo de la red. Para el segundo gol, la defensiva de Santos ocasionó un pénalty y así uno de los jugadores favoritos del equipo regio, Jinak, pudo poner el balón de manera limpia dentro de la portería y de esa manera colocar el 2-0 en el pizarrón. Tigres controló el partido en los últimos momentos del juego para poder asegurar la victoria, teniendo en cuenta que el gol de visitante va a ayudar mucho en caso de que el partido de vuelta surja un empate. Por último en los deportes, FemexFood abre carpeta contra Alejandro Arribas por insultar a la porra de Pumas. Ayer platicamos sobre el acontecimiento sucedido después del triunfo del equipo América en la ciudad universitaria, donde el jugador español insultó a la porra de su propio equipo. La Federación Mexicana del Fútbol dio a conocer en redes sociales que abrió la investigación en contra del jugador, por lo que podría terminar en una derrota aún más dolorosa y costosa. El jugador respondió levantando el dedo medio a la porra, acto que fue reportado ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana del Fútbol, por lo que se podría emitir una sanción por esta conducta. Esta temporada, el técnico del Toluca insultó a la porra del Atlas, por lo que se le impuso una sanción de $160,000 por violar el código de ética de la FemexFood. Ahora pasemos a los espectáculos. El piloto Ken Block cierra calles en Guanajuato este fin de semana. El gran piloto de los Estados Unidos estará mostrando sus habilidades en las calles de Guanajuato. Esto se llevará a cabo el 5 y 6 de mayo con la finalidad de realizar un video para la promoción de la capital. Se confirmó que el piloto visitará de nuevo Guanajuato. Quien conoce a este piloto sabrá que se destaca por sus habilidades detrás del volante frente a la cámara. Este fin de semana traerá su Mustang y su auto de competencia del rally. El itinerario de grabación se dio a conocer por la presidencia municipal, esto para saber qué calles estarán cerradas mientras efectúa el rodaje de dicho video. Ken Block está actualmente participando en el Mundial del Rally Cross y le ha hecho pruebas a su carro porque tiene como objetivo estar en el Mundial del Rally, el cual será en España. Con un run show, Katy Perry comienza su gira Witness the Tour. En la Ciudad de México, un ojo al centro del escenario se abrió para que la estrella descendiera en un punto de las 22 horas, abriendo su show con el tema Witness. Ahora, en el pronóstico del clima de mañana. En la Ciudad de León, Guanajuato, se espera una máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 14. Existe 40% de probabilidad de lluvia. En la Ciudad de Celaya, se tiene prevista una máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 13, con probabilidad de 44% de lluvia. Pasando a la Ciudad de Irapuato, se espera una máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 13. Existe una probabilidad de lluvia del 40%. Por último, en la Ciudad de Guanajuato, capital, se espera un día parcialmente nublado, con una máxima de 23 grados centígrados y una mínima de 14. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Mi nombre es Andrea Alavanzar. Que tengan un excelente fin de semana. Y esto es La Noticia al Punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!